Hola amigos, en este video les quiero hablar acerca de KuCoin Shares. Es un token de la casa de cambio de KuCoin, del exchange de KuCoin, el cual, la ventaja por tenerlo, aparte de la valorización y que nos encontramos en un buen momento de compra, adicionalmente a eso nos comparte el 50% de las ganancias de operación de la casa de cambio. Ya les voy a decir en qué forma y a demostrarles lo que yo he recibido. Este token yo se los mostré por primera vez, creo que a finales de enero y les voy a mostrar mis ganancias hasta el momento. Bueno, ¿cuál es el plus acá? Mire, fíjese la rentabilidad que tiene una casa de cambio. Aquí nombran a las más grandes, a las que tienen mayor número o volumen de operación. Hablamos, por ejemplo, de Binance que gana al día 3.48 millones de dólares. Aquí estamos observando, aquí como lo dice la noticia, las primeras 10 casas de cambio alcanzan a ganar 3 millones de dólares por día. Entonces, la ganancia en este tipo de casa de cambio, los exchange, ahorita mismo es un super negocio. Ustedes han oído hablar que les he hablado de los tokens de Binance, que es otro token que recomiendo, y el token de KuCoin y Chain. El token de Binance simplemente es valorización, pero aquí el plus del token de KuCoin es que nos comparte el 50% de las ganancias. Si nosotros nos vamos aquí rápidamente al CoinMarketCap, observamos que KuCoin Shares ocupa la plaza número 56, con una capitalización de 303 millones de dólares. Una moneda que realmente es joven. Este chain salió a finales del 2017 y bueno, de momento se encuentra posicionándose. Si me voy aquí nuevamente a la gráfica, vemos que al momento el precio es de 3 dólares con 33. Si se fijan aquí en la parte de la gráfica, una subida fuerte cuando, pues esto estamos hablando aquí, cuando todas las criptos, por lo general en diciembre, a principios de enero, se dispararon y obtuvieron sus mejores precios. Aquí vemos cómo él ha llegado a un precio de 20 dólares en sus máximos, el precio de KuCoin, y actualmente se encuentra rondando aquí los 3 dólares. Toda esta parte aquí ha sido, en esta corrección hay muchas criptos que han dado esta oportunidad de compra. Los momentos no son, como les he dicho, de comprar acá, sino de comprar en estas partes. Ahora, siempre les recomiendo mantener el 50% de Bitcoin y con la otra parte ya iniciar a diversificar. Bien, ahora me voy a ir aquí a la parte de KuCoin para que sepan qué es lo que entrega ello y cuál es el 50%. Acá lo primero que deben saber es a qué hora todos los días pagan esa distribución de las operaciones que se hicieron en el día. De todos los 3D que se hicieron, como les digo, en el día lo pagan a las 0 horas horario internacional. Ahora, si nos venimos aquí abajo, ¿cuáles son los requisitos para que recibas tu KuCoin? Que tengas activado el doble factor de autenticación en la página. Debes tener por lo menos 6 KuCoin en lo básico y lo debes tener por 24 horas allí. Y ahora, ¿cómo se calcula ese bono KuCoin o ese 50% que comparte el exchange de las ganancias de operaciones? Entonces, lo primero es que nos dice que se basa en las tasas cobradas a la moneda con la que se está haciendo el trading. Es decir, KuCoin tiene algo así como 133 monedas que se comercializan en esa página. Dependiendo del volumen de capital que se haya tradiado en ese día o que se haya operado, pues te van a dar el 50%. El 50% lo toma la página como ganancias y el 50% lo comparte a los tenedores del token. ¿Por qué se da esto? Para aclararles un poco eso. La página necesita capitalizarse para sus desarrollos. Entonces, que le compren el token, ellos tienen un capital para seguir desarrollando el proyecto, para seguir expandiéndose, para dar unos mejores anchos de operación en general. Bueno, aquí nos hacen un ejemplo que si tuviéramos 10.000 KuCoin, lo que se estaría recibiendo por esos 10.000 KuCoin sería 0.001 Bitcoin al día. Es decir, 0.03 Bitcoin por mes. Eso, pues sería excelente. Pero sé que muchos para que inviertan 10.000 KuCoin, pues va a ser difícil. Pero, hagamos un ejemplo con 1.000 KuCoin. Vas a ganar 0.03 Bitcoin. ¿Cuánto es eso al momento en Bitcoin? Bueno, nos vamos a hacer la operación aquí en la calculadora y vemos que serían alrededor de 24 dólares, de 25. Si Bitcoin llega a los 16.000 dólares, ahí estamos rondeando los 8.000. Estaríamos diciendo que la ganancia no sería de 25, sino de 50 dólares. Esto es de una sola moneda en relación a un solo par, al par que se estuviese operando en el momento. Aquí el par Bitcoin. Pero como hay 133 monedas, pues las otras monedas también te van a dejar unas pequeñas ganancias. Ya te las voy a mostrar. Ahora, me voy a ir a mi página. Aquí yo tengo 181 KuCoin, que me representan ahorita mi mismo 587 dólares al precio que se encuentra KuCoin. Y esto que ustedes observan aquí, la mayoría son ganancias que me han dado las mismas operaciones. O sea, lo que me han compartido todo este tiempo desde que inicié. Yo no he retirado aquí ganancias de ningún tipo. Lo que sí voy a hacer en este momento es que, por ejemplo, con estas ganancias que he tenido de Bitcoin, que yo las respeto. Esto de Bitcoin Cash que se encuentra aquí, sí fue uno que yo compré. Lo que me han dado en Bitcoin Cash es esto. Esto sí me lo han dado en Bitcoin Cash. En KuCoin me han dado también ganancias, pero se me han acumulado a los KuCoin que ya tenía. Aquí en Bitcoin sí he recibido esto, que si se fijan aquí son 65 dólares. Pues estoy hablando desde enero. Aquí en NEO también me han dado estas ganancias. En Litecoin, en Omisego, si ustedes se fijan casi que tengo un Omisego ahí. Pues que se gana del producto de la acumulación de las diferentes operaciones que hacen las personas. Por simplemente tener estos 181. Si yo tuviera una cantidad mayor, pues mis ganancias serían más grandes. Ahora estoy hablando aquí de ganancias realmente de más de dos meses. Y si me vengo más hacia abajo, pues ustedes observan, mire, por ejemplo, en esta moneda he recibido 45 tokens de esa moneda, que son 2 dólares. Y así sucesivamente aquí con EOS, con las diferentes monedas. Si se fijan, he tenido unas pequeñas ganancias, 19 GB, pero su costo no alcanza ni al dólar. Pero si sumo todo, pues va a dar una buena ganancia. Todo va en relación a la cantidad de tokens que tengan. Ahora, aquí quiero mostrarles algo rápidamente. Si me vengo aquí a la parte de historial de premios, ustedes se van a fijar que aquí me va a salir el gas que me pagan aquí a diario por los NEO. Ahí yo tenía 0.5 NEO. Y en relación a eso, me están pagando el gas. Recuerden que yo les he dicho que si tienen pocos NEO, pues envíenlos a KuCoin. Que aquí no tienen que descargar la billetera y hacer todo el procedimiento para que por sus NEOs le paguen el gas. Entonces, si ustedes se fijan aquí, están las fechas en que me han pagado el gas acumulado por ese 0.5. Es algo muy pequeño, pero pues es pequeña la cantidad que yo tengo. Ahora, recuerden que este Chain KuCoin no te cobra por transacciones en NEO y en gas. Son los únicos. De resto, sí tienen sus fees. Bien, pero para que ustedes observen, aquí me voy a venir al bono KuCoin, que es la repartición del 50% de operación. Para que ustedes se den cuenta realmente. Fíjense aquí. Mire, en NEO me están pagando. Aquí se aparecen todas las monedas. Recuerden que por cada moneda te van a pagar lo que se haga en operaciones en esa moneda. Es decir, por NEO te pagan un poquito, por Bitcoin otro poco, por Omisego otro poco. Entonces, si ustedes se fijan, aquí se fija la fecha. Este es el 13 de abril de 2018. Gané esto en NEO por los tokens que yo tengo. El 12, gané esto en NEO por estos tokens que yo tengo. Si me voy a otra moneda, ejemplo, coloquemos Bitcoin. A ver, coloquemos Bitcoin. Aquí ya no me va a aparecer NEO, sino me aparece Bitcoin. Esto es lo que me ha pagado a mí o me ha distribuido en ganancias del 50%. Cada día me hace una distribución. Si ustedes se fijan, aquí es diferente. Así con las diferentes monedas que se dan acá. A ver, busquemos por ejemplo aquí Quantum. Quantum es otra moneda que más o menos tiene volumen. Y si ustedes se fijan, pues es algo pequeño que me va llegando. Pero es que no tengo ni los 200 KuCoin. Entonces, esa relación yo he ido incrementando mis KuCoin con las mismas ganancias que me da la página. Antes de decirles cómo se compran los KuCoin aquí en este chain. Yo les voy a mostrar esta página donde se observa la última quema. Esto fue el 8 de abril de 2018. Recuerden que en Binance también les hablé que allí van quemando tokens. ¿Para qué? Para darle valorización a sus mismos tokens. La última quema, si ustedes se fijan, fue por 300, aquí lo dicen, 312,500 KuCoin. Eso fue lo último. Cada trimestre van quemando en relación al 10% de las ganancias que ellos tienen. Si ustedes se fijan aquí, es el 10%. En Binance es el 20% de las ganancias que utilizan para quemar los tokens. Aquí es de un 10%. ¿Cómo se compra KuCoin aquí rápidamente? Lo que vamos a hacer es como cualquier otra moneda que se compra aquí. Entonces, vamos a irnos a la parte de mercados. Y él me arroja los diferentes pares con los que se opera esta casa de cambio. Y lo que se hace, o lo que se acostumbra cuando se va a comprar una moneda, pues es simplemente colocar aquí la sigla. En este caso voy a comprar Bitcoin contra KuCoin. Entonces, es el par que voy a operar. Entonces, le doy clic a la moneda y él inmediatamente me dirige a esta parte. Mire que aquí me sacan el doble factor de autenticación. Lo voy a colocar para poder operar en el ECHIN. Son cosas de seguridad. Listo. Ya coloqué el par. Y si ustedes se fijan, bueno, en las últimas horas ha tenido un alza muy referente a la quema de KuCoin. Porque es reciente esa quema. Entonces, se ha producido aquí un alza en los últimos días. Mire que fue prácticamente para el 8 cuando se da esa quema de KuCoin. Entonces, yo lo que voy a pasar aquí a hacer es a colocar una opción de compra. ¿Cómo lo hago? Si ustedes se fijan, aquí esto se distribuye en compras y en ventas. Entonces, lo que yo voy a hacer es colocar aquí, me dicen, el mejor precio que se está ofreciendo al momento. Aquí están los compradores y aquí están los vendedores. Entonces, yo lo que voy a colocar es el precio al que yo quiero pagarlo. Si quisiera comprarlo de una vez, pues le doy clic a este precio que es el del momento. Y simplemente aquí coloco la cantidad en esta parte y se me ejecuta la compra. Fíjense que yo tengo 790 satoshis para hacer esa compra. Entonces, ¿yo cómo lo voy a hacer? Yo quiero colocar mi cantidad porque no los voy a comprar en este precio. Voy a colocarlos una compra por aquí, en los 36100 satoshis. Ahí voy a ejecutar mi compra. Sé que no se me pueden comprar hoy mismo, pero en los siguientes días se me va a comprar. Ese es el análisis que yo hago aquí rápidamente. Pero si se fijan, pues estamos en precios mínimos de la moneda. Es un buen momento para comprarla. Ahora, aquí la cantidad. Si quieres, yo coloco la cantidad, los 1000, los 100 kilos que va a comprar. O esto me permite, esta parte de aquí abajo me permite establecer el número de cantidad que yo quiero comprar referencia a lo que tengo. Entonces, si le doy clic aquí en lo mayor que quiero, o sea, que se compre todos los Bitcoin que tengo acá, pues simplemente lo roda hasta acá. Si quiero nada más el 50%, pues lo voy a rodar hasta acá, que son 11 KuCoin. Si se fijan acá, me está relacionando nada más 11 KuCoin. Si no, pues yo los voy a comprar todos. Voy a comprar esos 21 tokens, casi 22 tokens, a ese precio que estoy colocando acá. Entonces, lo que voy a pasar es a darle en comprar. Y si se fijan, aquí me aparece que la orden ha sido colocada e inmediatamente me aparece aquí en esta parte. Tan pronto se ejecute, me va a aparecer aquí como completada. Entonces, esa es la forma en que ustedes pueden comprar aquí KuCoin. Es una forma de diversificar el portafolio y recibir ingresos pasivos. Estas cosas que a mí me gustan de las criptomonedas, del staking, de los masternodes. Son cosas que podemos ir recibiendo sin necesidad de estar enfrente de un computador, operando el trading. Esto es para las personas que de pronto no tienen ese tiempo disponible para hacer trading, pero quieren recibir ganancias del mundo cripto. Bueno amigos, espero les haya servido el video. Manita arriba, manita abajo y los espero en un próximo.